Vamos a esbozar hoy la idea de religión desde el materialismo filosófico. Por tanto, una perspectiva filosófica. Digo esto porque todo el mundo tiene ideas sobre la religión, pero las ideas que suele tener o bien son teológicas, metafísicas, como cuando se dice la religión es el conjunto de conductas humanas que establecen las relaciones de hombre con Dios, que es una definición metafísica porque no conocemos lo que es Dios ni las relaciones, o bien son respuestas de carácter psicológico o sociológico, como cuando se dice la religión brota del temor. El temor es la fuente de la religión, la famosa tesis de Estacio, ¿verdad? Primo sin orbe de os sentimos, es decir, el temor fue lo que hizo a los dioses. Bien, definición psicológica porque ese temor, claro, puede ser debido a causas muy distintas y entonces ese temor es un cuento psicológico porque si el temor es temor a los dioses, estamos ya en un círculo vicioso. O bien sociológica, el ejemplo más a mano y más importante en nuestro siglo, pues la famosa tesis de Marx y de Lenin, que procedía de Brutman, etc., de Bauer, pues la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo, y claro, esto es una decisión puramente sociológica que define la religión en función de la sociedad, un cura me ahorra diez gendarmes de Napoleón, en fin, son cuestiones sociológicas que no se niegan, están ahí, pero sin embargo no definen la esencia de la religión. Y claro, la esencia de la religión es la que nos interesa desde el punto de vista filosófico, entendido por esencia, naturalmente, no ninguna entidad metafísica, sino precisamente positiva. Justamente la idea de la religión que ofrecemos aquí está calculada para que se asiente en datos realmente positivos. Y estos dos positivos son los que llamamos el núcleo de la religión. El núcleo, que es el núcleo de la esencia, que no constituye la naturaleza de la esencia porque el núcleo haría referencia a aquellas características propias, exclusivas, específicas de la religión, pero que, naturalmente, están siempre envueltas en un cuerpo de la religión que está determinado por los contextos envolventes de la religión, que a su vez se irían desenvolviendo en un curso que constituye el curso de la historia de la religión. De manera que la esencia de la religión, tal como se ve desde el punto de vista filosófico, pues tendría que tratar del núcleo de la religión, del cuerpo de la religión y del curso de la religión. Brevísimamente diremos lo que se encierra detrás de estas fórmulas. Ante todo, subrayar que el núcleo de la religión, es decir, lo específico de la religión, pues si hay algo que pueda ser denominado tal, ha de ser algo positivo. Es decir, el núcleo no puede ser el dios de la teología, puesto que estamos en pura metafísica. El núcleo tiene que ser algo muy preciso, determinado, positivo, corpóreo, para decirlo con más definición, tiene que ser una realidad corpórea que de algún modo tenga ya por sí mismo un componente religioso. Este núcleo corpóreo, nosotros hemos elegido como tal el concepto de númen, los númenes, en el sentido que los númenes, en la tradición latina, el númen era algo corpóreo, es decir, por ejemplo, las estatuas de los dioses, que eran capaces de mover la cabeza, de donde viene el númen, precisamente, de atmo, que todavía en español hay una palabra más o menos técnica, pero que demuestra esta palabra, que es la palabra anuencia, la anuencia, ¿verdad? Cuando alguien, cuenta usted con mi anuencia, ¿verdad? Baja la cabeza, entonces, el que asiente es el númen, en el sentido etipológico. Pues bien, la idea del númen, en latín, pues es esta una idea corpórea, los númenes son corpóreos, son las estatuas de los númenes, lo que fuera. Y, naturalmente, esto obliga a una clasificación de los númenes, tanto de punto de vista ético como de punto de vista ético. La clasificación más rápida que nosotros hemos utilizado en el animal divino, precisamente, es la que distigue unos númenes de carácter equívoco, es decir, equívoco en el sentido de la generación equívoca, es decir, númenes que no tienen la estirpe de los hombres, que son distintas estirpes de los hombres. Estos númenes, pues, que son o bien divinos, como númenes divinos, pues consideramos a los númenes del panteón griego, por ejemplo, Zeus, Afrodita, etcétera, son númenes griegos, o bien, númenes demoníacos, númenes satánicos o demoníacos. Pues, en este conjunto de númenes incluimos también los démones de la antigüedad griega, o egipcia, etcétera, es decir, los númenes que son los démones que viven en aire cariginoso, que están en la tierra, que están en los cielos, en la atmósfera, etcétera. Y, por último, la segunda grupo, lo que llamamos los númenes análogos, pues son númenes que o bien son númenes propiamente humanos, que son númenes humanos, es decir, personas humanas con significado luminoso, o bien númenes que son, que no son humanos, sino que son, pues, extrahumanos, no decimos como sean, que son númenes extrahumanos. Entonces, lo que nosotros decimos, definimos la religión como la relegación del hombre con los númenes. Por tanto, la religión, desde el punto de vista filosófico-materialista, tendría que tener, para poder hablar de filosofía y de la religión, una base real, objetiva, positiva. Es decir, los númenes son reales, de algún modo. Los números no son alucinaciones, en cuyo caso estaríamos en la psicología. Los números tienen que tener una base real positiva, y la cuestión es identificar esta base real positiva. Naturalmente descartamos los números equívocos, como puramente probables, porque cuando hablamos hoy de extraterrestres todavía no está demostrado que no puedan ser números reales, pero tampoco se descartan. Descartamos, por supuesto, los números satánicos o demoníacos, y entonces descartamos los números humanos, puesto que no suponemos que la religión proceda de algunos números, de algunos hombres característicos, como puedan ser los que citó Evénero, la religión, donde Zeus, Orfeo, etc., serían antiguos poetas o sabios, etc., elevados después a los altares, sino que los númenes entendemos que son númenes corpóreos que identificamos precisamente con los animales del paralelítico, y particularmente con los animales que están representados en las pinturas rupestres, que tienen un sentido religioso, no solamente mágico, como se suele decir, ni siquiera, y menos aún, puramente estético, artístico. Son númenes a los cuales los hombres los adoraban y a los cuales temían y de los cuales vivían en la época del hombre cazador. Según esto, la religión se define como el culto a los númenes, culto que se institucionaliza, y cuando se hace institución la religión empieza a funcionar como tal dentro del conjunto de la historia humana y de la cultura humana. Entonces, el cuerpo de la religión no se reduce a los númenes, sino que abarca inmediatamente a los sacerdotes, es decir, a los expertos en númenes, inmediatamente abarca los templos en donde se conservan los númenes o donde se van a habitar los númenes, y después va incrementándose en otros muchos contenidos que constituyen el cuerpo de la religión. Por último, el curso de la religión, naturalmente tendrá posibilidad de ser establecido por criterios también positivos, como es la propia historia de los animales luminosos, que en las religiones primarias son todavía animales que los hombres ven como entidades de las cuales dependen, y que sin embargo, en lucha con ellas, llegan a controlar y a dominar, llegan a domesticar concretamente y llegan a controlar plenamente o a destruir, sencillamente. Y de este modo, la religión primaria se va estiguiendo y se va transformando en lo que llamamos religión secundaria, en donde los númenes, naturalmente, no han desaparecido, puesto que los milenios que se han transcurrido en relación con los númenes siguen presentes, los númenes se han transformado en los dioses de las religiones secundarias, en los dioses egipcios, en los dioses de China, en los dioses de la India, de los dioses artecas, mayas, etc., que figuran en todas las instituciones religiosas, y, por último, llegamos a la religión terciaria, en donde los númenes desaparecen, desaparecen transformados en un dios impersonal, que ya no es zoomórfico ni religioso, y con este dios de los filósofos, que habrían sido precisamente los autores de la destrucción de los númenes, con este dios de los filósofos, con la teología, pues estaríamos a dos pasos del ateísmo, y de este modo se cumpliría el ciclo de la religión, que sin embargo se mantendría en la medida en que de algún modo se mantenga los númenes, como es el caso de algunas religiones terciarias, sobre todo el cristianismo, que mantiene la idea de los númenes corpóreos encarnados en cuerpos reales. ¡Gracias!